hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí en este vídeo les vengo a presentar este radio que es un teja ranger 966 ffc este radio se estará rifando en el evento de arrancones de trailers en la pista camellia en chinahuapan puebla así es que ya se saben si quieren participar para la rifa de este radio pueden ponerse en contacto con nuestros camaradas que están organizando los arrancones de trailer allá por chinahuapan puebla el evento va a ser el 30 de octubre del 2021 a las 11 de la mañana dará inicio este evento bien este radio que preparamos aquí en mister xv shop para este evento como pueden ver es un teja ranger tr 966 ffc este radio originalmente es completamente cromado le agregamos algunas mejoras entre ellas algunos llamadores vamos a ver paso a paso que tenemos aquí en este radio como pueden ver en la parte de enfrente tenemos perillas completamente cromadas son al mismo estilo de las perillas con punta de brillante solamente que estas perillas son completamente cromadas aquí las podemos ver una a una estas perillas en los laterales vamos a observar que tenemos como mencioné las tapaderas cromadas estas tapaderas originales con las que viene el radio y tenemos el cubre tornillo para darle ese ese look totalmente cromado a este radio en los laterales podemos encontrar sus tornillos cromados para sujetar el radio a la base de uso rudo aquí está el radio en la parte de abajo tenemos un ventilador con iluminación led en color azul ahí lo podemos observar el led con iluminación led en color azul de igual manera tenemos seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo y una barra de led audio rítmica en la tapadera de este radio la iluminación de led es en color azul y como podemos ver tenemos las perillas también que controlan la caja de llamadores de entrada fondo y salida vamos a escuchar algunos de los llamadores este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número 2 llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 4 El llamador de entrada número 5 Llamador de entrada número 6 Ahora vamos a escuchar la música de fondo y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 La música de fondo número 4 Ahí tenemos las 4 músicas de fondo, los 6 llamadores de entrada en este radio Que como mencioné se va a estar rifando en el evento de los arrancones de trailer Este 30 de octubre del 2021 El boleto de este radio va a tener un costo de 500 pesos Si quieres más información puedes llamar al teléfono 797-109-6903 Este evento se realizará en Chinaguapan, Puebla No te lo puedes perder Nosotros aquí de Mr. XCV Shop te hacemos la cordial invitación Y este es el radio que va a estar rifando ahí en ese evento Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Si quieres un radio como este también puedes ponerte en contacto con nosotros Al 619-454-2902 Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Y nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video!